Yo tengo una mujer que cuando coge el dinero ya no lo quiere soltar Yo tengo una mujer que cuando coge el dinero ya no lo quiere soltar Cuando llego del trabajo ella me empieza a besar y diciendo que así papito Cuando el disco cante la candela, corre plateado Pronto suelta el dinero, como es pagao Pronto suelta el dinero, como el macao Como el macao, cancela, cancela, como el macao Ay mira cancela, como el macao Ay goza cancela, como el macao Ay que goza en la Habana, como el macao ¿Qué le pasa a mi mulata? Oye, todo lo tiene agarrado Venga para acá una plata, si mi coca eres un macao Como el macao, cancela, cancela, como el macao Ay mira cancela, como el macao Ay de la candela, como el macao Quiero vivir a Mariana o mirar No tengo ni para el puente ¿Qué dirán eso la gente? Si mi mujer es un macao Ay, como el macao Cancela, cancela, como el macao Ay goza cancela, como el macao Aunque goza en la Habana, como el macao Ay mira cancela, como el macao Si le pido un cigarrito, mira Me grita en el plumado, en el negro calzamiento Y mi mujer es un macao Ay, como el macao Cancela, cancela, como el macao Ay goza cancela, como el macao Aunque goza en la Habana, como el macao Ay mira cancela, como el macao A todo cane en la Habana, como el macao Y hasta el junio Que lo haga cancela, como el macao Para el macao Que lo haga cancela exercise ¡Gracias! 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 El dolor no digan, porque nadie las estrella tan, ya verás, prueba mi tono. Enriquezón, Santiago, que te canta, enriquezón, Santiago, que te canta, enriquezón, Santiago, que te canta, enriquezón, Santiago. Enriquezón, Santiago, que te canta, 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 enriquezón, Santiago, Gracias.